Iniciamos con esto, uno de los tópicos de los temas que se ha tratado durante las últimas horas es la salud de José Manuel Mireles, el famoso doctor Mireles, que se desempeñaba como subdelegado médico del Issste. Después de varios días de permanecer hospitalizado debido a complicaciones por el COVID-19, se comenzó a manejar la noticia de que el doctor Mireles había muerto. Esto ocurrió ayer domingo. La noticia trascendió tanto que en grupos del propio gobierno federal del interior del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena se daba por hecho que el doctor Mireles habría fallecido, situación que fue desmentida horas después por la propia familia del doctor Mireles. Lamentablemente el Issste hizo un tremendo ridículo porque no atinó a un manejo adecuado de la información y eso provocó toda esta situación lamentable en torno a la salud del doctor Mireles. Hubo una serie de especulaciones terribles. Pero bueno, hoy por la mañana, este lunes, Jatsiri Mireles, hija del doctor Mireles, ha confirmado que el estado de salud de Mireles Valverde es grave, es crítico, todavía se encuentra con vida y esperan que salga adelante, aunque esto como un trascendido, propios doctores al interior de la clínica de especialidades del Issste han señalado, sostienen que el doctor Mireles, lamentablemente, está vivo gracias ya a los aparatos con los que se encuentra conectado. Él clínicamente ya no daría signos de poder por sí mismo mantener su respiración y su vida, pero esperemos, esperemos. Los milagros existen y más allá de quién haya sido o es Mireles Valverde, es un ser humano y debemos de desearle a todo ser humano que se recupere y así lo deseamos de todo corazón. Pero bueno, todavía está vivo el doctor Mireles, lo confirma su hija Jatsiri. Han circulado muchas noticias en distintos medios de comunicación informando que había fallecido el día de ayer. Nada más me es grato decirles con alivio en mi corazón, pero aún así preocupada, que es falso. El día de ayer mi padre sigue un poquito delicado de su salud, no les voy a decir cosas que no son, pero se mantiene estable gracias a Dios, gracias a que también él es un guerrero nato, gracias a las oraciones de mucha gente que ha estado con todos nosotros, que se ha preocupado mucho por él. Entonces, muchas gracias, completamente les comento, es completamente falsa la noticia de que falleció.